Para todos nosotros es una alegría muy grande poder celebrar esta vigésima peregrinación del Obispado Castrense a esta casa, a nuestra casa, la Virgen de Luján. Este texto que acabamos de escuchar sin duda nos conmueve siempre, porque nos podemos sentir bien identificados. Aquí tienes a tus hijos, aquí tenemos a nuestra madre. Damos gracias por eso y nos reúne hoy en esta peregrinación que hemos adelantado, hablando con las autoridades de las fuerzas, lo teníamos más cerca del 19 de octubre y era cerca de las elecciones nacionales, vimos conveniente adelantarla y coincidió con una de nuestras fiestas diocesanas también, como es hoy la Virgen Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, del buen viaje patrona de esta querida fuerza nuestra nueva, como parte de nuestra familia castrense, como es la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y creemos que ha sido providencial porque hemos venido en viaje, hemos venido peregrinando, hemos venido a la casa de todos. También ponemos bajo el manto de María a nuestra patria en estos 40 años que transitamos de vía democrática, que es eco temporal del Evangelio. Pedimos por los 10 años del pontificado del Papa Francisco y nos unimos al sínodo en Roma para rezar, para acompañar, para ofrecer todo lo que nos toque como para esta iglesia que quiere hablar a nuestro tiempo desde la propia identidad y la propia convicción justamente de la misión de anunciar a todos el Evangelio de Jesús. También sería injusto si no rezamos por aquellos que han muerto en el copamiento del Regimiento de Infantería de Monte 29 allí en Formosa. Y recordamos a todos los que partieron, muchos de ellos, soldados voluntarios, y que un legado nos queda, aquí no se rinde nadie, que nosotros digamos en Luján aquí no nos rendimos para seguir trabajando por la paz, por la fraternidad, por la verdad y por la justicia. El Evangelio que se acaba de proclamar y hemos escuchado, podríamos decir, es el culmen también de una peregrinación. Jesús, para cumplir su hora, llega después de un peregrinar con su cruz al lugar donde todo se cumplirá. El lugar donde Él, que nos amó hasta el extremo, dará la prueba más cabal de ese amor. Hace unos días atrás, hablando con un hombre de las fuerzas, me decía, nosotros estamos acostumbrados a hablar de objetivos ante cuál o tal misión. ¿Cuál es el objetivo de la misión de Jesús? Atraernos hacia y por el amor. Cuando yo sea levantado en alto, dice el Señor, atraeré a todos hacia mí. Y nos atrae para darnos, ofrecernos con su vida ofrecida y entregada, la posibilidad de la salvación, objetivo de Jesús, misión de Jesús. Hoy, el Señor nos ha traído hacia Él y se cumple lo que nos ha dicho. Si estamos aquí, es porque Dios así lo ha querido, más allá de nuestras motivaciones. Esa hora de Jesús estuvo presidida por un caminar, estuvo presidida de un peregrinar. En este peregrinar de Jesús sabemos que pasaba haciendo el bien. Curaba, sanaba, reconciliaba, amaba siempre. Nosotros también hemos venido en clave de peregrinación. El andar de Jesús se caracterizó por el dolor y el desencuentro. Sabemos que no le fue fácil a Jesús en su recorrido, pero llevaba la paz que le da la certeza de la compañía del Padre y el saber que venía a cumplir su voluntad. Muchos de nosotros, como Jesús, experimentamos que no es fácil nuestro camino y vivimos momentos de incertidumbre, de dudas, momentos donde la violencia, el hambre y la muerte nos acecha. No se vislumbran caminos certeros de salida. Podríamos decir que, como Jesús, también portamos la cruz. A veces, quizá, creemos que la nuestra es mayor que la que Él llevó. Pero Él nos alienta y nos dice, carguen esa cruz y vengan conmigo. Aprendan de mí porque mi yugo es llevadero y liviano. Si creemos que nuestra cruz pesa mucho, vayamos a Jesús. A Él no le espanta el peso y sabrá ayudarnos, sabrá aliviarnos. Nos ha dicho, vengan a mí, afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. La hora de Jesús nos invita a preguntarnos sobre nuestra hora. El Cardenal Pironio, venerable siervo de Dios, cuyos restos descansan aquí, en este lugar santo, nos decía, yo quisiera, mis hermanos, que comprendiéramos que también nosotros tenemos una hora y que esta hora es la nuestra, que tenemos que comprenderla bien, que tenemos que amarla con intensidad y que tenemos que vivirla con generosidad. Esta hora nuestra, esta hora nuestra, así como se da, esta hora nuestra con todos sus riesgos y oscuridades, también con todas sus posibilidades y esperanzas, esta hora tan difícil y dura, esta hora tan rica y tan llena de Dios, esta hora en la cual el Señor me está pidiendo absolutamente todo, en la hora en que pareciera que todo se quiebra y se despedaza, en que pareciera que el amor mismo ha muerto entre nosotros, los hombres, en que la injusticia se ha apoderado del corazón de los mortales. Es en esta hora donde yo, cristiano, tengo que poner un poco más de luz de la verdad, esta hora en la cual yo tengo que plantar la justicia y ser realmente hacedor de la paz en la justicia. Es la hora en que yo tengo que comprometerme, muriendo todos los días un poco y amar de veras a mis hermanos. Palabras del querido Cardenal Pironio. Jesús camina su recorrido acompañando y ayudado por Simón de Sirene, que lo conocemos como el Sirineo. No va solo Jesús, se dejó ayudar. Pasó Jesús como uno de tantos, asumió nuestra frágil naturaleza, enferma y herida, pero para rescatarla y sanarla. Aquí también vamos juntos. El Señor nos ha convocado como iglesia, como familia, específicamente como familia castrense. Esta es la vigésima peregrinación de las Fuerzas Armadas y Federales de Seguridad. Y volvemos a traer la gratuidad y la alegría, también la soledad y la enfermedad, como el dolor de tantos que esperan justicia en nuestra patria. El caminar juntos hacia los santuarios es en sí mismo un gesto evangelizador por el cual el pueblo cristiano se evangeliza a sí mismo y cumple su vocación misionera de la Iglesia. Como en la vida, es más llevadero el camino compartido con la oración común, con la cercanía que anima y restaura. Nuestro peregrinar, como en Jesús, tiene un final. Aquí hemos llegado a la Basílica de Luján. Nuestra Madre de Luján, patrona de nuestra patria, patrona de nuestro obispado castrense. La Madre de Luján, llegar aquí debe ser un signo que nos avive el deseo de caminar y peregrinar hacia el cielo. Esta es una ciudad de paso. Somos en verdad ciudadanos del cielo. En el Evangelio de Juan hemos escuchado que había presencia de muchas mujeres. Pero Jesús destaca la presencia de su Madre. Nosotros hemos venido a la casa de la Madre. En este texto evangélico está el origen de la maternidad. Le decimos Madre a María por esta escena del Evangelio. Es el testamento perenne de lo que Jesús nos quiso dar. Otro don de tantos de su amor. Decimos en nuestra oración diosesana que María es el testamento más preciado que nos dejó su Hijo en la cruz. Nuestro pueblo ama a María. Nuestros fieles castrenses, me consta, aman a María en sus diversas advocaciones. Nuestra Señora de Luján, Nuestra Señora de la Merced, Nuestra Señora de Estela Maris, Nuestra Señora de Loreto, y Nuestra Señora del Buen Viaje. Podemos compartir las palabras de Aparecida. La mirada del peregrino, aquí nosotros peregrinos, nuestra mirada se deposita sobre una imagen que simboliza la ternura y la cercanía de Dios. El amor se detiene, contempla el misterio y lo disfruta en silencio. También se conmueve derramando toda la carga de su dolor y de sus sueños. La súplica sincera que fluye confiadamente es la mejor expresión de un corazón que ha renunciado a la autosuficiencia reconociendo que sólo nada podemos. Un breve instante condensa una experiencia vital. El amor se detiene y contempla el misterio de María que simboliza la ternura y la cercanía de Dios. María, en esta su casa, nuestra casa, nos suscita confianza de hijos para depositarle todo lo que trae nuestro corazón. También en los santuarios pueden darse cambios profundos, donde no pocas veces deseamos volver a empezar y a mirarnos como hermanos y ser solidarios comprometiéndonos con la patria, pidiendo que nos sane las heridas de tantos desencuentros. Ella anima a estos cambios profundos que queremos para nuestras vidas. Esa patria que deseamos y buscamos más solidaria, reconciliada y de paz empieza en el corazón de cada uno de nosotros. El apóstol Juan llegó huérfano al final del recorrido y regresa como hijo de María. María se lleva a la madre a su casa. Quizá también nosotros podemos haber venido huérfanos, huérfanos de esperanzas, huérfanos de certeza, de proyectos, de sueños. Pero como Juan, no regresaremos igual. La madre se nos ha dado para alojarla en la casa de nuestro corazón. María nos recuerda y vuelve con insistencia a decirnos a todos, como le dijo en las bodas de Caná a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Esto es, hagan lo que Jesús les diga. En estas horas tan importantes de nuestra historia argentina, en la que nos sentimos heridos y agobiados, no pocas veces maltratados y traicionados, cansados y desilusionados, renovamos la certeza que podemos cambiar según el querer de Dios y amarnos como hermanos de todos. En la casa de María, como padre y pastor de este pueblo castrense, por los uniformados y sus familias, por los jóvenes, por los niños, ancianos, por los enfermos y privados de su libertad, los que están cerca, los que están más lejos, por todos, por la patria. Señor, quiero ser expresión del corazón de todos y decir, Señor Jesús, peregrino del Padre, que habitaste una patria al asumir nuestra carne y fuiste testigo de la esperanza y el dolor de tantos hermanos, que alentaste el camino del encuentro, la paz y el perdón, que sanaste las heridas del odio y del desencuentro al clavarlas en tu cruz y vencerlas con tu resurrección. Te pedimos ahora, por nuestra patria, prontos a elegir gobernantes. Estamos heridos y agobiados. Precisamos nuevamente tu auxilio. Nos sentimos enfrentados por discursos agraviantes, verdades ocultas, mentiras pomposas, gestos falsos que nos duelen y que hieren la fraternidad, que podamos asumir, consentir de hermanos, la responsabilidad de elegir y da a nuestros gobernantes serenidad de espíritu que tiendan puentes para el diálogo, el encuentro y la reconciliación que tanto bien nos hace. Gobernantes que promuevan la paz social y el bien común y que hagan una patria digna y estable con posibilidades de trabajo, vivienda, salud y educación, que custodien la vida de todos y que nadie sea descarte. Ven en nuestro auxilio, Señor Jesús. Precisamos que nos sanes y renovamos la esperanza. Tú, Señora de Luján, Madre de los Argentinos, que sabes de esperas confiadas, enséñanos la fidelidad y la perseverancia para que nuestra plegaria sea una única voz que al cielo clama, Jesucristo, Señor de la historia, te sabemos siempre cerca, caminas con nosotros y nos renuevas. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén.